que vamos a cumplir con el compromiso de que se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Nunca más se va a ofender al magisterio. Vamos a reponer el procedimiento. Ahora vamos a hacer una verdadera reforma. Vamos a mejorar la calidad de la enseñanza. Con los maestros, junto a los padres y familia. ¿Cómo se iba a llevar a cabo una reforma educativa si los maestros es de sentido común? ¿Quién es el que aplica el conocimiento en el aula? El maestro. Por eso vamos a que se cambie esa reforma. Va a modificarse el artículo tercero de la Constitución y va a quedar claro, establecido, que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Y va a ser educación pública en todos los niveles de escolaridad, pero sobre todo, educación gratuita, desde el preescolar hasta la universidad. Vamos a atender también el problema de los endis. Se van a regularizar. Y cuando digo regularizar, es porque ya no va a depender de que tengan que votar los de un partido allá en el Congreso a favor del presupuesto, porque si no votan, no les dan a los endis. O ya no va a depender tampoco de que llegue el dinero a los estados y los gobernadores no entregan los recursos. Ya no va a ser así. Va a estar en el presupuesto nacional, el programa de Cendis. Y así otras acciones que se van a llevar a cabo. Tengan confianza. Vamos a transformar al país. Vamos a transformar a los calientes. Vamos bien. ¿Cuáles se dan cuenta? Se ganó y mejoró mucho la imagen de México en el extranjero. Ahora nos respetan más afuera. Por ustedes. Por el pueblo. Porque están admirados en otros países. ¿Cómo fue que pasó esa elección? Más de 30 millones de votos. Más de 30 millones de votos. Madreos. te ac initially ¡No, es suficiente!